En Fortino La Barría, en el centro de jubilados, a partir del jueves a las 18 y 30 horas empieza la presentación de los proyectos de Fortino La Barría, lo que le llamamos el taller plenario, donde todos los grupos que presentan un proyecto van a estar juntos y cada uno tiene aproximadamente 10 minutos para exponer su proyecto, definir de la forma que quieran, puede ser por medio de power, láminas y demás, explicar cuál es el proyecto, y luego que termina este taller plenario, empieza la campaña política para vender los proyectos a la población, que va a tener una diferencia con el año pasado, donde van a tener aproximadamente un mes de campaña, porque vamos a estar haciendo la elección en la primera semana de agosto. Esta misma metodología va a ser en Roosevelt, el mismo día jueves a las 20 y 30 en la Casa de la Cultura, el viernes en San Sinena a las 18 horas en el centro recreativo San Sinena, en González Moreno también el viernes a las 20 y 30 horas en el centro de jubilados, y aquí en América el sábado 7, en el Departamento de la Juventud a las 18 y 30 horas. Así que vamos a tener bastante actividad en cuanto a lo que es el PP 2012, y en el medio de esto, el día sábado a las 11 de la mañana, en el Club Independiente, se hace la inauguración de Un Lugar para Todos, que es un proyecto donde tiene contemplado un playón, una cancha de pad, de vestuarios, pero que tiene como objetivo principal el deporte para personas con capacidades diferentes. Así que... Esto formó parte del presupuesto participativo. Esto es 2011. Es decir, está quedando este y luego el del Club Barrio Norte, que está muy adelantado, que es el proyecto Despegar, que es un gimnasio bastante importante en el mismo predio del estadio, y el del albergue de la Iglesia Evangélica, que también... Bueno, allí la verdad que es un proyecto muy interesante desde lo social y muy interesante desde su construcción, porque la gente ha puesto... Allí solamente el PP daba los materiales y los fines de semana es muy interesante ver el trabajo que la gente realiza para poder construir una obra que va a tener posibilidades de albergar 40 personas. Veo mucho más integración generacional este año que el año pasado. Es decir, el año pasado era como que se sectorizaba más en términos generacionales. Hoy uno cuando visita una mesa donde se está trabajando un proyecto, bueno, encuentra gente de todas las edades. Es como que las temáticas han sido compartidas. De alguna manera la libertad y la posibilidad concreta que la herramienta de presupuesto participativo le da al vecino de trabajar y comprometerse por lo que siente, por lo que en particular cree que dentro de su barrio, de su ciudad o de su distrito es necesario desarrollar.